Vine con muchas expectativas y la alegría de siempre. Y recién hablaba a Elida, quien saludo en forma especial, no sé si. Y en tu nombre, querida Elida, saludo a todas las mujeres de mi siempre. Además de las emprendedoras. Me tocó por cosas en la vida, como muchas de las compañeras de trabajo que están acá, vivir el día uno de esta expo. Hace 12 años. Algunas recordarán, empezó debajo del garaje, del centro de conocimiento. Y hoy estamos acá consagrando una baita expo. Pido un aplauso a ustedes mismas, porque se lo merecen. ¿Y saben por qué es importante contar esta pequeña historia que conté? Porque empezar una cosa es difícil. Es difícil. Pero sostenerla es mucho más difícil. ¿Y qué saco como conclusión? En esta Argentina difícil que estamos viviendo. Que solamente alguien con garra, con energía, con voluntad, con espíritu de no quebrarse nunca, de empujar hacia adelante, de tener espíritu de lucha, va a sacar adelante nuestra provincia, nuestra región, nuestro país. Y ese ser que tiene esas cualidades, y no le falta ninguna, es la mujer. La mujer nos va a salvar. Solamente ella, solamente ustedes, tienen esa capacidad de constituirse como pieza basal, sobre la cual construir una sociedad. Pero quedan muchas rémoras por sacar. Son 50.000 años, ¿no es? De patriarcado. ¿Me da el voto para ahorita? ¿Te he visto ahora que te he terminado? ¿Puedo comenzar de nuevo? ¿Puedo comenzar de nuevo? ¿Qué iban de nuevo? ¿Te he visto ahora? ¿Ahora hay que hacer un regalito presente. ¿Qué ti o te he detrás? ¿Puedo comenzar? ¿Me damos un presentito, eh? ¡Suéltimo el Pennsylvania! ¡Ay, qué gusto! ¡Wow, qué gusto! ¿Te he visto una textur boil cuando se entiende, una textura... En nombre de todas las... ¿Esta es la chica de la corte? No, claro. Dino y gracias a los profesores. Gracias, gracias. ¿No conoce ninguna? Muchas gracias. Ya me pago muchísimo. ¿Puedo ir a chiquito? ¿Ustedes me ayudan? Bueno. Decían por esta reflexión que todas esas cualidades tiene solamente la mujer. Pero no es para que haya bien porque uno está delante de tantas chicas. Lo digo porque lo siento. Porque lo percibo, porque se sabe que es así. Y decían que hay que despejar demasiadas rémoras. Son muchísimos años de patriarcado. Ya demasiado. Ya, ya. Y creemos nosotros mismos ya un ejercicio de autocrítica y sacarnos ciertas concepciones que tenemos. porque así nos formaron. Así nos formaron. Y queremos que mirarnos al espejo todos los días y corregirlos. Decía que trajo la palabra de Dios al tema laboral, al tema de tantos espacios. que hoy yo con orgullo y enorme alegría. Porque siempre, en mi silencio, fui un luchador como una. Un luchador de las libertades vencidas fue la mujer. Y la pequeña leota que le quiero contar hace cinco minutos. Una chica debe estar por acá. Hace una mesita de madera. Y le dice, ¿y quién es? En mi prescripción de presuponer que nos permite los humanos. Entonces, hay que empezar con eso. Bueno, me felicito. Un aplauso de la compañera. Me dio una enorme lección que me dé compartirla con ustedes. Nosotros, los caballeros, tenemos que repensar nuestra posición en la sociedad. No ustedes. Ustedes lo tienen clarísimo. Somos nosotros quienes tenemos que nueve sarmes, nueve euros. Y darnos el paso que hay que dar porque corresponde como personas. Simplemente como personas. Hacer esa definición de que por oficios y tenemos ese chico. El carpintero tiene que ser hombre. Y lo que no puede hacer un serucho y darle. Cuando hace los trabajos más pesados que se puede imaginar, solamente pensar en otras colonias en la chacra misionera. Entonces, si empezamos nosotros a repensarnos, si empezamos a colaborar, si empezamos a ver a la mujer como el mayor sotero, no como un sotero, no como una protagonista, como la protagonista de este momento. hasta me parece que la crisis ayuda, ayuda a revalorizar el esfuerzo perfecto, inagotable, porque la energía de la mujer es inagotable. Es lo que hicieron. No quería nada. que quisiera yo tener esa cantidad. Solamente me quería felicitar por esa constancia, decirle que siempre cuente con este servidor para lo que sea de la educación, de lo que necesiten. Soy el privado y crítico de cómo se comporta la sociedad en su conjunto. como el primero hasta con conocerte hasta había visto la luna que salió más bien. Siempre he pedido esa forma de pensar que es la correcta, la absoluta libertad de igualdad contra el mujer. Si no, no funciona. Si no, no funciona la sociedad que se tiene. Y salir de esta situación, lo decía Elida, si uno puede si no, con un gran con el arcada de cineña del misionerismo. Con esta concepción de apertura y poner a la mujer como vanguardia de nuestra lucha vanguardia, misiones sí o sí van a ser muy breve un futuro de mucho más esperanza. Se sostienen misiones entonces por los que tienen por la mujer también y por la idea progresista del misionerismo que es hacer valer por nuestro con nuestro trato antes de que nada. Les dejo a todos ustedes mañana me vení más tranquilita. Estoy viendo de paso, chico. Les dejo a todos ustedes mi admiración, mi respeto y mi disposición de siempre van a ayudar. Como me les sabía, decía ella que siempre colaboraba cuando no es para tener ningún colaborador ni un médico pero quiero que se les meta la cabeza de que siempre olvides ser un es una circunstancia de trabajo. La persona un siempre va a estar en ese inicio de esa libertad y de esa igualdad. Si te hacen la quiero mucho pero mucho de verdad bendiciones para todas son felices felicitaciones por esto y vamos por esto y vamos a 2020. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas, muy contentas porque este año hasta el día se puso de acuerdo para estar muy luminoso. Tenemos muchas expectativas. Hay más de 700 emprendedoras más su acompañante así que estamos con 1.400 emprendedoras con toda su brillo su creatividad su fantasía hecha realidad así que estamos muy felices y queremos que la gente nos acompañe vamos a estar todo el fin de semana desde mañana sábado y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas así que para que vengan a pasear las familias con patios de comida con números artísticos de primera todos de la provincia de Misiones mostrando su arte va a haber desfiles de modelos de las propias emprendedoras que han traído todas sus creaciones bueno en fin estamos muy contentas con una carpa muy importante de 30 emprendedoras de lo verde las plantas ornamentales un galpón exclusivamente de degustación y de comidas todo lo gastronómico de primera calidad así que estamos muy felices y esperemos que tengamos toda la gente les agradezco mucho la presencia del periodismo que siempre nos acompaña esto es un esfuerzo del gobierno de la provincia de Misiones que dirige el gobernador el licenciado Hugo Mario Pazalacua porque todo esto es gratuito para las emprendedoras inclusive las que vienen del interior cuentan con alojamiento gratuito durante los 3 días también se les sirve su refrigerio correspondiente y también tenemos como novedad ya desde hace un par de años el pago con tarjetas de crédito estamos también el sábado mañana sábado a las 10 y media de la mañana tenemos una capacitación para las emprendedoras para iniciar la plataforma virtual de Expo Mujer que nos va a financiar los fondos del CFI que corresponden a la provincia de Misiones gracias a nuestra representante de Misiones ante el CFI la arquitecta Viviana Rovira así que estamos muy felices muchas gracias ¿Cuál es la particularidad de esta edición Ministra? Bueno la particularidad creo que fundamentalmente es que cada una de las artesanas ha debido capacitarse no solamente en lo que se refiere a su producto como lo va a presentar sino que hemos incorporado también que aprendan a obtener a través del análisis de costos que aprendan a establecer el precio justo porque la idea es que ellas vayan incorporándose a la economía formal en la medida en que van consolidando su trabajo artesanal su a lo mejor la puesta en realidad de un sueño que tenían y que no se imaginaban quiero decir también que ya para este evento ya hemos entregado la casi totalidad de los créditos del Banco de la Mujer que correspondían a esta primera etapa y en el día de ayer entre ayer y hoy se han entregado más de 800.000 pesos en créditos del Banco de la Mujer así que bueno vamos haciendo todo el esfuerzo para que las mujeres realmente se incorporen en igualdad de condiciones al mundo del mercado al mundo de la economía para que cada una digamos pueda llevar un ingreso propio y de esa manera sostener esta dificilísima situación por la que atraviesa la Argentina fundamentalmente por malas políticas desde mi punto de vista así que nosotros acá en Misiones siempre tratamos que sea la tierra sin mal como nuestros antecesores los pueblos originarios nos han transmitido a través de la tradición y de de todos los mitos y la historia Sí no no no